Insisto, como Europa, la relación médico-paciente-central, acá en realidad la relación es médico-familiar con los hospitalizados, porque acá la familia, la cultura nuestra, le quita el DNI al paciente y ellos asumen una tutoría y definen y se conversan. Eso es una realidad, no es lo que manda ninguna norma, pero es la realidad. Pasar encima de eso es peligroso. Entonces, hay una relación médico-familiar. Dentro de las presiones de tiempo, que siempre son cortas, hay un tema de prioridades. O sea, tener bien claro qué es lo importante, lo menos importante y lo casi nada importante. No ponerlos todos al mismo nivel. Entonces, cada caso ofrece 12 problemas que manejar, pero una de las cosas importantes, prioritarias, es hablar. En el momento que uno tiene el paciente y tiene una idea de lo que tiene, hablar. Decirles, ¿qué piensa que tiene? ¿Qué es lo que se ha enterado que tiene? Y partir de eso, para alinear expectativas y decirles, vamos a hacer un plan, vamos a ir en esta ruta. Que los gases, que la tomografía, la colela, es algo que es difícilmente más importante que tener un plan en conjunto con el paciente. Porque uno sabe lo que va a hacer, sabe lo que debe hacer. A veces el paciente no lo entiende, entonces ahí empiezan los grandes encuentros. Entonces, no hay mejor tiempo invertido que una vez que tenga una idea del paciente, hablar con el paciente, con su familia y darles un lenguaje simple, un vistazo y hacer compromisos mutuos. Eso hay que hacerlo bien temprano, tan pronto como lo puedan hacer.